Con gran valor Tú puedes soñar Para crear un mundo nuevo Los valientes luchan contra cualquier adversidad Muestran su crecimiento y gran fortaleza Aquel sueño revelador Hizo que mi corazón O tuviera el valor para luchar junto a ti Superaremos las pruebas ¿O es que acaso permitirás Que el destino te hace como a los demás? Con gran valor Tú puedes soñar Sin importar La tristeza de la realidad Es mañana ser cantar Por eso No llores mal Lucha con favor Y seguirá Transformando tu voluntad En un sueño Hecho realidad Ten confianza Ten confianza en que serán más fuertes que los demás Seguridad y más resistencia que cualquier metal Apuntarme al corazón Apuntarme al corazón Nunca me acobardaré Puedes disparar Puedes disparar Directo hacia mí Ese poder que me ata Lo he dejado atrás Podré algún día al pasado regresar Con gran valor Tú puedes soñar Y vencerás El pasado de este mundo real Las dudas despejarás Por eso Tú puedes luchar Para así lograr El sueño aquel Que tanto deseabas ver Tantas cosas hay Volverlas realidad Quiero rugir Manteniendo así El deseo de ver Que florezca allá Este y fértil mundo de hoy Por eso Con gran valor Tú puedes soñar Sin importar La tristeza de la realidad El mañana ser cansar Por eso No llores más Lucha con favor Su seguridad Transformando tu voluntad En un sueño Hecho realidad En un sueño Para así lograr Gracias por ver el video.